Sueña conmigo Es inútil, ya lo sé No soy solo lo que ves No me atrevo a decir nada Me confunde tu mirada Soy así, y así vuelo Si no grito que te quiero ¿Cuántos cielos te daría? Sé que es una fantasía Gracias por venir Soy... Soy... Mi admirador secreto Gracias Gracias Y el menú del día de hoy es Spaghetti se la quiereme mucho Y de postre, bombón de chocolate cubierto de terruna Con crema de no puedo dejar de mirarte Así es Dani, qué despliegue que te mandaste ¿Qué son todos estos platos? Son delicias inspiradas en la mujer más hermosa que conocí en mi vida Me dejaste sin palabras, no sé qué decirte No importa, no digas nada Con tu hermosa compañía me conformo Esto es mucho para mí Nada es mucho para una chica con un corazón tan grande Te daría esto y mucho más Más ¿Sí? Hoy es una tarde de muchas sorpresas ¿Te podrías imaginar cuál es la próxima? Lo único que puedo decirte es que prestes mucha atención hacia esa dirección Chicos, no es justo que no podamos estar tocando arriba para Tere y Daniel Estoy empezando a sentir un músico enlatado Bueno, garra, tranquilo Tere también necesita su espacio para tener con su duraznito ¿Por qué no empezamos a tocar todavía? Porque estamos esperando a la vocalista Estoy lista, chicos, perdón Ahora voy a presentar a Roxy Pop Que va a cantar con control remoto En exclusiva para Tere y Daniel Que me gustas así Que me muero de amor Que no puedo pensar Si te acuerdas a mí Que me haces desear Que me olvido quién soy Que me tienes, que soy tuya Que te sueño y te doy Toda mi vida Mi vida es tuya Adivina, ya no puedo esconder el miedo De no estar contigo Te confieso todo Te entrego mis sueños No me dejes sola, por favor Llévame a voler sin hadas Llévame hasta el cielo de los corazones Bésame en el viaje Y cantemos canciones de amor Que me encanta así más Que me enciende tu luz Que se apaga el dolor Que se apaga el dolor No me dejes jamás Toda mi vida Mi vida es tuya Tuyos mis sueños Mis sueños que quieren volar Vuelo contigo Contigo todo Toda mi vida Mi vida es tuya Mi amor Adivina, ya no puedo esconder el miedo De no estar contigo Te confieso todo Te entrego mis sueños No me dejes sola, por favor Llévame a voler sin hadas Llévame hasta el cielo de los corazones Bésame en el viaje Y cantemos canciones de amor Adivina, ya no puedo No puedo esconder el miedo Te entrego todos mis sueños No me dejes sola, por favor Llévame a voler sin hadas Al cielo de los corazones Cantemos canciones de amor Cantemos canciones de amor Bueno Ahora sí creo que es el momento de decirte por qué te cité acá Me gustaría preguntarte si... Digo En realidad si quisieras Si quisiera que Dani Te pido disculpas Lo repasé mil veces y ahora no me sale ¿Qué es lo que no te sale? Lo que te quería preguntar Tere ¿Te gustaría ser mi novia? No, no Nox 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 Pasito Ay, perdón Ay, sí Perdón, nunca, perdón Es que Si no digo lo que Lo que Lo que siento ahora mismo Siento que me voy a arrepentir toda mi vida Nadie más puede hacerme este favor, Juan Carlos Ah, sí ¿Qué favor se supone que puedo hacer? Necesito que me des una mano para reconquistar a Daniel Dime nombres a ese Reconquistar a Daniel y alejarlo de los brazos de Teresa Grossi Estoy acá porque no puedo usar la pista Por culpa de todo lo que pasó O sea, tu culpa ¿Y si te digo que estoy arrepentida Y que quiero pedirte disculpas por haber hablado con Vico? Difícil, la verdad Muy difícil, Elisa Y si consigo que entres libremente a las pistas Y que Titán te deje tranquila ¿Me perdonarías? ¿No te parece que en momento... Ay, Violeta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tienes que bajar de las nubes? Si estoy feliz, no te das cuenta Pero es hora Es hora de... Ay, ya sé que es hora de que le diga a Luca lo de Roxy, claro, yo lo sé Quiero que me mires a los ojos Y con una mano en el corazón me digas si te pasa algo conmigo ¿Roxy? ¿Qué estás haciendo acá? Necesito hablar contigo Vengo a decirte algo muy importante, Luca Muy importante